¿Vale, Mario? Si, ¿no, Mario? ¿No me dice que se lo pongo? Si, ¿no, Mario? Verdad, eso es. ¿Talquivo? Alceste, no, Martín. ¿Vale, Martín? Va. ¿Sino, Martín? Derecha a marcha, sino, Martín. Eso es, eso es. Eso, comí, ¡pumade! ¡Derecha a marcha! ¡Vale! ¡A la derecha! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esa! ¡Esa! ¡Gracias por el video! ¡Esa! 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 ¡Vámonos! ¡Esa! ¡Esa! ¡Aquí lo vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un poquito de pantalón! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Un poquito niño! ¡A ver! ¡Un poquito! ¡Un poquito de pantalón! ¡Vámonos! ¡Así, así, así! ¡Así, sí! ¡Hierpa! ¡Esa! ¡Esa! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡It's a no!